¿Y están bien como están o se quejan ustedes? Bueno, nosotros que podemos, este, más bien, pues, más bien está aumentando, como dice el precio, este año ha sido muy diferente, ¿ya? Entonces, bueno, si Dios quiera para el año, así no sé, seguiría aumentando, pero no, pero no digo también a hablar también en contra, ¿no? Porque también, ¿a quién vamos a vender también nuestro producto? Si nosotros vamos a, si somos mayores productores en la provincia lucana, sacamos un volumen, ¿a quién podemos vender? Gracias, señor. La empresa loropeana, y que también ha tenido incidencia y algún tipo de escándalo en Europa, toda vez que esta marca se registra principalmente en Europa y en Italia. ¿De qué se trata? Lo que se está reclamando es aparentemente un tema de explotación y de aprovechamiento del trabajo no remunerado, no pagado, de campesinos de lucanas y otras partes de Ayacucho, en beneficio de la empresa loropeana que trabaja con confección de prendas de lujo, ¿no? Con lana de vicuña peruana. Eso vamos a conversar con Roberto Carlos Sarmiento. Señor Sarmiento, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, señor Manuel Rosas. Gracias por la respuesta y la comunicación. Explíquenos, por favor, señor Roberto Carlos Sarmiento, ¿qué pasa con este tema de la europeana? Hay una discusión y el tema concreto es, ¿realmente están explotando campesinos, ayacuchanos, les están haciendo trabajar y no les están pagando? Gracias por el radio exitosa y también el que está transmitiendo todo lo que es la provincia de lucanas, hasta donde llega, ¿no? Esta es la emisora. Bien, yo quisiera dar las aclaraciones de este tema, ¿no? Adelante. Están saliendo estos audios, estos videos, TikTok, bueno, un montón, ¿no? Que ya sea casi nacional e internacional, se podría decir. Sí. Sabemos, bueno, pues yo he sido el último, creo, en enterarme de este video el día lunes, porque ni siquiera había tomado la importancia de que ya habían salido estos audios. Ya. Bueno, este audio o este video que lo que ha salido es, no sé por qué habrá salido, no sé, bueno, quisiera explicarle de que año pasado ha sido entrevistado por el señor Marcelo, bueno, no sé su apellido, periodista internacional, creo que es de la prensa, ¿no? Sí, 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 sí. Marcelo Rochabrun, que es el que en Bloomberg ha hecho un informe respecto a que la empresa loropeana, de propiedad de los hermanos Pierre Luigi y Sergio, que además uno ya falleció el año 2013, que es una de las empresas más importantes, es subsidiaria de Luis Buitón, de gran prestigio, señala que se les está explotando a ustedes, y por eso le quería preguntar, en todo caso, su respuesta. Ya, mira, yo quiero dar la respuesta al grano, como dicen. Bueno, acá hay malas interpretaciones también por parte de la prensa, ¿no? Ok. Bueno, yo lo que he dado a las declaraciones no es así, lo que yo he dado a las declaraciones es de que él me ha preguntado, ¿no? ¿Qué hacemos con la fibra de vicuña? ¿Quién vendemos? ¿Quién nos compra? Bueno, pues, como sabemos, en el Perú hay muchos compradores, hay acopiadores de fibra, entonces, por lo tanto, nosotros lo que trabajamos es con loropeana, pero el precio que puse 280 no es a loropeana, solo que hay otros compradores, acopiadores que compran fibra de vicuña en sucia. Nosotros lo que vendemos es en predeserdado a loropeana, entonces, a predeserdado, cuando vendemos, nosotros vendemos, pues, un monto más elevado, 330, 340 dólares, ¿no? Ese es el precio de la fibra predeserdado. Ahora, loropeana dice que les paga a ustedes 400 dólares por kilo de lana de Lucana, y lo que dice, en este caso, el informe de este colega periodista Marcelo, y además, la denuncia en el Congreso Norteamericano de Robert García, es que a ustedes les pagan 280 dólares, no los 400 que dice la empresa italiana. ¿Hola? Ya, bueno, antes sí, antes que pasen 10 años atrás, la europeana nos pagaba hasta 420 dólares, sí, eso es cierto, pero después también ha bajado, pues, la fibra, bueno, que había mucha competencia, y el mejor productor era Bolivia, Argentina, no sé qué, sí, entonces, en el Perú había bajado, ¿no? Entonces, en eso estaba luchándose todo, no solamente a Lucana, no sé por qué solamente le han incluido a la comunidad lucana. Sí, claro, no solo es el único lugar que tiene Vicuña, ¿no? No solamente a la comunidad lucana, son muchos que venden Vicuibra diferentes a copiadores, ¿no? Pero en este caso, donde que ha puesto el señor Marcelo ese, de que había hecho las filmaciones con la señora Andrea, que se lleva muchas cosas más involucradas ahí, ¿no? Bueno, pero en ningún momento mi persona habló mal del europeano, ¿no? Pero nosotros tenemos un convenio, y ese convenio tengo que respetar durante mi periodo que tengo este año, y bueno, quizás todavía por otro periodo te voy a dejar un año más, y el monto que hemos quedado es diferente que a 200 dólares, ¿no? Pero un poco que también es... ¿Cuánto han quedado el kilo de lana de Vicuña? Nosotros es normal, es nuestro 400, no, digo 340 dólares. Ya, 300. Y a ustedes, más allá de lo que digan en el escándalo internacional, en la nota que ha puesto a la europeana en el centro de un debate internacional, que tiene mucho que ver también con el asunto aparente sobreexplotación de la gente, más allá de eso, ¿a ustedes les parece bien 340 dólares el kilo de lana? Eh, mira, está subiendo, por ejemplo, poco a poco, ¿no? No es a la noche o a la mañana, ¿no? También por, bueno, factores de que no pueden comercializar, ahí están sus fibras, están en volumen, ahí están guardados, y es por ahí que no también pueden comercializar, eso es lo que nos dijo también la empresa, entonces, bueno... Ahora, ustedes no tienen ninguna relación... Perdón, señor Sarmir, ustedes no tienen ninguna relación laboral, ustedes, porque esa es una de las preguntas que le hacen a la europeana, a propósito del informe de Rochabrun, que además se ha compartido también en Twitter, Robert García, el representante en la Cámara de los Estados Unidos, le pregunta, si es que ustedes son trabajadores, son empleados directos, están contratados, qué tipo de salario tienen, qué beneficios y qué tipo de seguros, teniendo en cuenta, por supuesto estamos en otros países del mundo, que el tema de la contratación y de los derechos laborales es un tema muy sentido, acá en el Perú no, acá se contrata como sea. ¿Ustedes mantienen algún tipo de relación laboral o están hablando de, de su condición, de proveedor a comprador y punto? Mira, nosotros directo lo que tenemos que hablar, bueno, usted dice, habla de explotación, ¿no? De que a los mismos comuneros que le están explotando. En este caso, nosotros somos, como dice, directo, con los vendedores. Proveedores, son proveedores. O sea, digamos, emprendedores. Ustedes trabajan con su vicuña, crían su vicuña, esquilan su vicuña, acumulan su lana, van y le venden a quien le tengan que vender, pero principalmente porque eso dice el informe, más del 90% de la lana de Lucana se va para la europeana, ¿no? Pero no hay ninguna relación laboral ahí. No. Ok. ¿Y están bien como están o se quejan ustedes? Bueno, nosotros que podemos, este, más bien, pues, más bien está aumentando, como dice, el precio este año ha sido muy diferente, ¿ya? Entonces, bueno, si Dios quiera para el año, así no sé, seguiría aumentando, pero no, pero no digo también hablar también en contra, ¿no? Porque también, ¿a quién vamos a vender también nuestros productos? Si nosotros vamos a, si somos mayores productores en la provincia de Lucana, sacamos un volumen, ¿a quién podemos vender? Porque hay otros compradores que están ahí en Calpaca, hay Almar, hay Mitchell, hay un montón de compradores y esos te van a ofrecer, pues, un, como dice, la compra de doscientos ochenta, doscientos setenta, y hasta menos, y no nos conviene. No, no, claro, usted tiene que buscar lo que les conviene, está muy bien. Ha sido muy gentil Roberto Carlos Armiento, presidente de la comunidad campesina de Lucanas en Ayacucho. Pero desmiente este informe que ha tenido un rebote internacional realmente fuerte, ¿no? Incluso, como digo, no solo en Europa y en Italia concretamente, sino en los Estados Unidos. Y tiene que ver con Perú, y tiene que ver concretamente con Lucanas y con Ayacucho. Gracias.